En esta época del año, antes de que comience la temporada, es cuando los agricultores ponen a punto las cosechadoras. El buen estado de la maquinaria y los métodos tradicionales de extinción de incendios pueden ahorrarles muchos problemas. El extintor directamente a la mano del conductor. La máquina generalmente se encuentra acompañada de un vehículo y llevamos un aparato que se está generalizando, es muy bueno, que es que como la máquina se llena de paja, de polvo, de tamo, llevamos unos sopladores, unas mochilas, como las que emplean algunos ayuntamientos para limpiar las calles y tal, que echan un chorro de aire importante. Los arreglos inadecuados realizados a la mesa de corte pueden provocar chispas. No hay que cometer imprudencias de ponerle ningún tipo de acero en las reparaciones y demás, que es lo que produce chispa en contacto con la piedra. Normalmente utilizamos hierro dulce, que eso en la fricción no existe la chispa. Un 27% de los incendios forestales que se provocan en época de cosechas son causados por la maquinaria, pero gracias a la prevención tan solo un 2% de ellos pueden llegar a afectar a muchas hectáreas.